Ay, Tony Juan, señores, Tony Juan ahora se ha vuelto el promotor del grupo, ¿eh? Ese hombre, adúrelo. Decídete, si va a corresponder a mi amor, ay, decídete, 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 esta noche, decídete. Si me vas a querer, no me hagas esperar ni un minuto más. Decídete, 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 esta noche, porque te necesito a mi lado por siempre, te espero, vida mía, desesperadamente, que tú eres mi esperanza, si tú eres mi alegría, decídete a quererme, te espero, vida mía. Decídete, si me vas a querer, no me hagas esperar ni un minuto más. Decídete, 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 esta noche, porque te necesito a mi lado por siempre, te espero, vida mía, desesperadamente, si tú eres mi esperanza, si tú eres mi alegría, decídete a quererme, te espero, vida mía. Decídete. 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 Decídete.